Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal y bienvenidos a este vídeo de propuestas para el FIFA 17 chicos que vamos a tener en el canal que hace mucho que no tenemos vídeo, ¿vale? por el tema de exámenes o cosas de estas pero bueno, hoy he tenido un ratillo, ¿vale? y me he puesto a grabar este vídeo sobre las propuestas que yo quiero ver en FIFA 17 también quiero comentaros que estáis invitados todos a dejar en los comentarios vuestras propuestas que queréis ver en el próximo FIFA 17 como ya sabéis, seguramente los de EA Sports cambiarán la portada y ya no estará Leo Messi como lleva estando durante bastantes años en la portada según muchos rumores, ¿vale? muchos rumores que hay por todos lados, por Twitter y por demás historias va a ser James Rodríguez, ¿vale? el jugador del Real Madrid, el que el año que viene estará en la portada del FIFA 17 así que ya sabéis que cualquier cosa que queréis dejar en los comentarios la podéis dejar por ahí pero bueno, a mí me parece un poco sorprendente que sea James Rodríguez el que aparezca en la portada y no sea, yo que sé un Cristiano Ronaldo a lo mejor, un, yo que sé, un Lewandowski pero no sé, James Rodríguez que además este año en el Real Madrid no ha tenido mucho juego no ha jugado casi nada, ¿vale? en Madrid ha jugado partidos intrascendentes, ¿vale? y no ha jugado ningún problema importante, me sorprende a mí un poco que esté en la portada del FIFA 17 pero bueno, habrá que ver qué sucede, ¿vale? y ahora ya pues vamos a ir con mis propuestas para el FIFA 17 si veo chicos que os gustan mucho este tipo de vídeos pues haré más próximamente, ¿vale? y también pues haremos más vídeos sobre las propuestas para el FIFA 17 o para el NBA o para el Pro, ¿vale? cositas de estas, ¿vale? así que vamos a empezar ahora con unas propuestas primero yo cambiaría lo de los comentarios porque ya tenemos a Manuel Lama que ya nos cansa bastante, ¿vale? yo daría un cambio o por lo menos si se mantienen que cambiaran un poquito los comentarios porque cada partido te están diciendo todo el rato lo mismo, lo mismo un partido tras otro, la verdad que se hace bastante repetitivo y a veces muy cansino, ¿vale? yo sinceramente eso lo cambiaría bastante luego hay algunas veces que los hábitos me ponen muy nervioso sí que es verdad que hay algunos hábitos que dejan mucho continuar perdón, continuar otros que pitan cualquier falta aunque sea un mínimo agarrón pero yo lo que pido es que por ejemplo haces un pequeño agarrón en mito 1 y ya te sacan tarjeta amarilla eso debe estar regulado porque, joder, es que te fastiona un partido y a lo mejor una entrada por detrás que no es muy peligrosa es tarjeta roja si os dais cuenta chicos, los que tengáis 16 os daréis cuenta de que cualquier entrada por detrás sea muy fuerte o muy flojita va a ser siempre cartulina roja, ¿vale? y además si os dais cuenta cuando sacan la cartulina roja la sacan como del pantalón y no la sacan aquí del bolsito que hayan aquí así que eso lo podrían cambiar un poquito, ¿vale? luego hay algunas veces también que los jugadores hacen cosas rarísimas por ejemplo, yo que sé, que le hacen una entrada y sube para arriba luego hace una voltereta, yo que sé hace cosas súper raras y que, vamos, yo lo cambiaría bastante daño pero bueno, tampoco es una cosa que haya mucho que destacar porque aquí lo que más importa es la jugabilidad y un poquito los comentarios, ¿vale? ¿qué más cosas? pues por ejemplo, algunas transferencias por ejemplo, muchas veces sucede los que jugáis al modo carrera manager sabréis que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo siempre se va al Manchester City o viene Pastore al Atlético de Madrid o se va a Rakitic o yo que sé, cosas de estas, ¿sabes? que a ver, que es muy difícil que un jugador por ejemplo como Agüero o como Cristiano se vayan del sitio del Madrid, ¿sabes? son cosas que tienen un poco de lógica de que, yo que sé, aunque sea por 100 millones de euros pues no se va a ir de un equipo o de otro entonces yo lo que pido es que para el año que viene pues sea un poquito más realista los fichajes y que no se vayan a equipos pues top, por ejemplo, ¿vale? por ejemplo, también unos managers que sean reales porque te pone, yo que sé, por ejemplo Mourinho ha fichado a Lewandowski pero por ejemplo, no demuestran cada uno su personalidad son todos como si fueran iguales, ¿sabes? y eso es un poco, un poco coñazo y yo lo cambiaría bastante, ¿vale? por ejemplo, Mourinho pues es un trabajo muy agresivo que juega al contraataque que va a ser muy difícil marcarle gol yo lo que me refiero a esto es que, por ejemplo tú cuando juegas un Barça-Atlético-Madrid por ejemplo, ¿vale? pues el Atlético-Madrid va a ser el equipo que está a la defensiva normalmente y el Barcelona va a ser el equipo que va a estar atacando con la presión del balón y el Atlético cuando recupere el balón pues va a ser el equipo que va a salir a los contraataques por las bandas o cosas de estas no que sea el Atleti el que tenga 60% de posesión y el Barcelona 40% o cuando juegas, por ejemplo, el Barcelona con un equipo, pues, inferior que él que tenga la posesión, por ejemplo, el Levante y que el Barcelona esté esperando a contraataque pues eso no, ¿vale? eso yo lo cambiaría bastante y sucede muchísimas veces, ¿vale? luego también espero que para el año que viene pongan, pongan, perdón los estadios licenciados de la Liga VUBA, ¿vale? los 20 equipos, ¿vale? que estarán el año que viene en la VUBA pues espero que tengan su estadio licenciado y no nos haga la triqueñuela como nos hicieron el año pasado de que dijeron que iban a poner los estadios del 56 de la Liga Española licenciados y luego al final la NAE de la NAE porque actualmente tenemos el campo del Atlético-Madrid, ¿vale? el campo del Barcelona el campo del Real Madrid y el campo del Valencia, ¿vale? entonces yo creo que ya la Liga VUBA que además Copa la Champions y la Europa League pues va a haber representantes de esa Liga entonces yo me imagino que como homenaje pues tendrán que estar ahí los escenarios, ¿vale? que yo creo que se lo merecen ya, ¿vale? porque ya dijeron a la triqueñuela y al final, mira no la han colado y al final solamente hicieron lo de la Bundesliga que pusieron los marcadores oficiales, ¿vale? y bueno luego para terminar y luego ya si queréis otro día hablamos de alguna propuesta más o me la dejáis en los comentarios ¿vale? si yo veo bastante votos positivos pues haría otro día otra propuesta de 57 pues que la CPU sea un poquito distinta sí que es verdad que este año le han mejorado pero cuando llevas ya bastante tiempo jugando, ¿vale? pues ya te sabes un poquito el patrón, ¿vale? que sigue la máquina y lo que suele hacer en cada instante, ¿vale? sí que es verdad que como ya he dicho lo han mejorado pero bueno si eres un jugador casual, ¿vale? digo casual si eres un jugador que suele jugar bastante ¿vale? al FIFA 16 perdón todos los días pues se te hace un poquito repetitivo y normalmente sueles pillar el patrón y ganar todos los partidos mira yo os voy a poner un ejemplo yo estoy ahora mismo con el Rayo Vallecano, ¿vale? en modo correa manera que me he dicho, ¿vale? en la dificultad leyenda y la verdad es que gano todos los partidos o casi todos, ¿vale? sinceramente no me engañar es bastante fácil y vamos estoy con el Rayo en primera división posición número 1 ¿vale? y le saco el segundo que es el Madrid 3 puntos, ¿vale? o sea que lo veo un poquito falso pero bueno hasta aquí chicos os dejo mis propuestas para el FIFA 17 ya sabéis que me podéis dejar las vuestras en los comentarios debajo, ¿vale? chicos tenéis también en la descripción toda la información sobre mi canal sobre mi Twitter que es espero que os haya gustado chicos no le deis la like suscribiros al canal si no lo estáis un saludo a todos chicos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y hasta la próxima bye ¡Gracias! ¡Gracias!